¡Suscríbete al canal! Soy bajista de Ackval Mi nombre es Carlos Vega y soy guitarrista de Ackval Mi nombre es Cristian Guerrero, soy vocalista y guitarrista de Ackval Yo soy Cristian González, baterista de la banda Somos Ackval y esta es la introducción a nuestro nuevo disco, Virando al Cielo Ackval es una banda de metal, llevamos más de 10 años en escena Hemos tenido eso si, a lo mejor para la gente, un periodo de receso Pero para nosotros ha sido un periodo de arduo trabajo Exclusivamente componiendo lo que vendría siendo nuestro nuevo disco Desde el año 2005, que fue el lanzamiento de nuestro demo Bienvenido a un Nuevo Mundo Continuamos un trabajo un poquitito más serio Lanzando el año 2007 nuestro primer LP llamado Segador Este año nos pusimos una meta un poquitito más alta Y queremos llevarle a todo nuestro segundo LP titulado Mirando al Cielo Empezamos a trabajar en él a mediados del 2012 Nosotros pensamos que no íbamos a demorar aproximadamente un año en todo este trabajo Pero se extendió un poco más Ya vamos casi para los dos años La idea nuestra es no descuidar ningún detalle Tanto en la parte sonora Como en la parte de imagen Y en la parte de contenido de lo que tiene que ser nuestro disco Queremos que todos estos detalles Estén como realmente nosotros lo queremos plasmar Y lo queremos entregar a todos ustedes En el inicio de este nuevo proyecto Nuestro nuevo disco Se dio la posibilidad de trabajar con Francisco Arena Que cumplió funciones de productor También grabó, nos dio y masterizó el disco El trabajo con él ha sido bastante fluido Y nos ha nutrido un poco de profesionalizar nuestra manera de hacer música Francisco Arena en realidad estuvo durante todo el proceso Incluso en la etapa de composición del disco Lo que nos dio de hecho una manera distinta de componer Y realmente hemos aprendido a hacer música Tuvimos que leer, tuvimos que estudiar de armonía Y todos esos conocimientos que aprendimos en esta nueva etapa Los plasmamos en lo que tendría siendo este disco Otro de los cambios que se vienen en este disco Fue el paso de las 6 a las 7 cuerdas en la guitarra Y desde las 4 a las 5 cuerdas en el bajo Lo que en cuanto a fuerza y a potencia sonora Realmente se nota y la cosa se viene demoledora Bueno, con respecto al arte Andábamos buscando algo que plasmara las ideas del disco Pero que fuera a la vez simple Y en esta búsqueda Encontramos a un gran artista nacional Que es Fredo Le venimos a trabajar con él Él nos mandó unos quejos de las ideas que interactuamos Y quedamos gratamente suspendidos del trabajo Fue un feedback muy positivo En el que él nos dijo Que pensaba exactamente igual que nosotros Y fue algo muy enriquecedor de ese disco Representa pero claramente lo que nosotros queríamos transmitir Con muchos, muchos detalles Están escondidos por ahí Que logran al final transmitir Todo el mensaje que nosotros queríamos entregar con este disco Bueno, somos la banda Ackbar Esperemos que nuestro segundo LP Mirando al cielo sea de su agrado No habían sabido de nosotros este último tiempo Pero hemos vuelto Y hemos vuelto con más fuerza que nunca ¡Suscríbete al canal!